Muy bien, continuamos con él, El Salvador, y acá nos encanta apoyar el talento nacional, sobre todo cuando se trata ahí con la música, todos nos enamoramos, y ya que se viene el mes del amor, pues ya tenemos una muy buena opción. Fíjese que está con nosotros Carlos Serpas, él es cantautor, y nos viene a anunciar sobre el lanzamiento del disco De Regreso al Amor. Carlos, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias a Canal 12, a este espacio, un saludo para todos. Perfecto. Carlos, coméntenos un poco sobre el lanzamiento de su disco, sé que ya son varios años al trabajar los temas musicales, sé que tiene muchos años en el ámbito artístico, pero este es su primer material como solista. Sí, he trabajado durante mucho tiempo con mi banda, que son tres cuartos, es un trabajo colectivo muy fructífero, y hemos, gracias a Dios, participado en varios foros, mucho público, gracias a Dios, y hemos compartido espectáculos, por ejemplo, con personajes como Luis Eduardo Aute, músicos de Argentina, de Centroamérica, pero en esta ocasión yo presento mi disco, un capricho romántico, digamos. Carlos, ¿por qué el tema De Regreso al Amor? Ah, bueno, sencillo, porque primero el disco es una, abarca una temática romántica, es una compilación de mis temas románticos escritos a partir de 1992, pero hay otra razón, que necesitamos regresar al amor, como sociedad, como seres humanos, es vital regresar al amor profundo entre ciudadanos, entre hombre y mujer, entre padres e hijos, es fundamental que regresemos a estos conceptos para que nuestra sociedad sea más rica en todo sentido. Estamos hablando de este álbum, son diez temas musicales los que lo componen, cada uno de autoría personal, pero ¿cómo se sienta Carlos y hace cada uno de esos temas? ¿De quién recibe influencia? ¿Se basa en alguien? ¿Tiene una musa? Bueno, es complejo el oficio de cantautor, de escribir, a mí se me dio pues como un milagro, siempre digo, ¿verdad?, porque yo empecé a componer canciones casi que de la nada, tal vez escribía cuando joven un poema, algún cuento o algo así, pero la música se me dio casi como de milagro, y sí, efectivamente empezó por una musa, ¿verdad? Pero fundamentalmente el artista se nutre de vivencias, y las vivencias ocurren todos los días, a cada hora, todos los años, entonces uno asimila esas vivencias, y la mejor forma de expresar, por lo menos en mi caso, pienso que es la canción. A ver, a la hora de poderlo expresar, a la hora de escribirlo, ¿qué es lo que viene primero? ¿Viene la letra o viene la música? Puede alterarse el orden de los factores en la composición, a veces una frase activa todo el mundo musical, y a veces una nota activa todo el mundo lírico, entonces, pero sí, es un drama, es, es, se sienten muchas cosas, incluso biológicas, ¿no? O sea, se transforma uno, a veces las canciones empiezan a surgir desde temprano en la mañana, cuando ya uno despierta, y uno está ahí con un beat, diría yo, todo el día, todo el día, que no lo deja, no lo deja, hasta que en la noche, cuando ya se tiene tiempo, pues, se materializa ya una canción, y pues, a veces salen las dos cosas juntas, ¿no? A veces me he topado con que en el lomo de la guitarra estoy escribiendo inmediatamente la letra, ya, ya con los acordes, ya, que le pertenecen a esa letra, justamente. A ver, para el público de Carlos Serpas, bueno, creo que todos somos como seres humanos, y hay una palabra, cuatro palabras, se escribe, cuatro letras, se escribe tan fácil, pero es tan difícil explicar, tan difícil aplicarlo, el amor. ¿Qué es el amor para Carlos Serpas? El amor es todo, es todo, es la chispa que mueve todo, desde los orígenes, de la formación del universo, desde que Dios tuvo la voluntad de la creación, hasta nuestras relaciones cotidianas, que por una u otra razón hoy están tan quebradas, ¿no? Pero el amor es todo, fundamentalmente es todo, no hay otra forma de escribirlo. Bueno, muchos científicos dicen que hay cosas en el cerebro que activan ciertos fenómenos neuronales, pero lo cierto es que amor se siente cuando uno ve a alguien morir de frío, o sufriendo frío, por ejemplo, en estos días y te compadeces y vas y le das tu chaqueta, por ejemplo. Amor en todo sentido, ¿verdad? Amor en todo sentido. Exacto. Carlos, para aquellas personas que están pendientes, ¿ahí cómo pueden hacer para obtener este álbum, tu música, cómo la pueden escuchar? Sí, pueden obtenerlo por descarga digital en la página de la productora, que es www.paismusic, que es un sello nacional. Y que ahí les está apareciendo en este momento, www.paismusic.com, ¿verdad? Así es, ahí está el disco para descargarlo, pueden escuchar las muestras, y también en las plataformas conocidas de descarga a nivel internacional. Quiero decir también que si usted compra este disco, ya sea el día del evento, el 4 de febrero, perdón, usted va a estar ayudando a tres proyectos. Va a estar ayudando a la asociación ProBúsqueda, que se encarga de investigar los casos de niños desaparecidos durante el conflicto armado, va a estar colaborando con la limpieza del bosque salado de metalío, y va a estar colaborando con la formulación de un proyecto educativo alternativo. Estos son tres objetivos claros que tiene el disco, además del disfrute artístico. Perfecto, Carlos, muchísimo éxito. Gracias a ustedes, muy amable, bendiciones.